La reforma del presidente López Obrador para cambiar el criterio del despacho económico y dar prioridad a las centrales de la Comisión Federal de Electricidad afectará de manera significativa al sistema energético nacional en costos, eficiencia y amenaza de los esfuerzos para mitigar el cambio climático según un estudio realizado por una organización que se llama The Effect of Changing Marginal Cost to Physical Order Dispatch del sector de recursos del futuro Euro Mediterráneos dentro del centro del clima, del cambio climático, un sistema que analiza este tipo de tendencias El análisis señala que las modificaciones regresarían al sistema eléctrico mexicano a un monopolio estatal en el que la Comisión Federal de Electricidad tiene el 99% del control de la generación y elimina los incentivos para que el sector privado continúe invirtiendo particularmente, ya lo saben ustedes, en energías renovables La evaluación se efectuó en tres escenarios, de aquí al año 2050 En el primero se privilegió la generación con plantas de la Comisión Federal de Electricidad y Uso de Combustóleo al que se le asigna un precio similar al del gas natural de manera artificial, es decir, más caro pues el costo total, considerando capital, operación, combustibles y sin tomar en cuenta agentes externos como gases de efecto invernadero, sería de 11 mil 900 millones de dólares En los escenarios que se van comparando se hacen las evaluaciones de lo que sería hacia la mitad del siglo XXI El que haya en México la posibilidad de que haya cogeneración con energías renovables o sin ellas y los costos en el caso de que la Comisión Federal de Electricidad se quedara como monopolio son inconmensurables, son enormes